Yo dejaba encontrar un día Motivos de llenar mi vida Sin saberlo como adivina Llegaste tú Alegrando con tu sonrisa Con tu magia mujer divina Con tu cuerpo, con tu hermosura Todo vivir Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre Conmigo estarás Aparece tan santo en mi alma Con tu frágil y sutil figura Y me hablan cosas tan lindas Que me haces feliz Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Con tu mano ya no estoy solo Voy andando feliz y todo Me parece ahora más lindo Cuando tú estás Caminaba en las calles triste Todo me parecía simple La alegría de las personas La alegría de las personas No era en mí Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Quiero que cuando te desee No te importe si es que llueve o truene Solo quiero que tú me prometas Que al instante estarás No me abrumes con tus preguntas De por qué esto estoy sintiendo Te lo juro que si lo supieras No era más feliz Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz Soy muy feliz Música 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 Música